Bueno, 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 Jeroera, Abla, Victor Kiel y Gino Meya. Yo ya viendo, no me hace falta ver mucho, solo me hace falta ver los nombres del tema, que salen en el tema, Jeroera, Darkiel y Gino Meya. Sé que eso va a ser un carro, porque Gino Meya, aparte que Gino Meya ya hace mucho tiempo que no me acuerdo cuál fue el último tema que soltó que no fuese un carro. Yo creo que Reñaca puede ser. Está ahí metido full carrero, y Jeroera también se nota mucho que le gusta el carro. Así que vamos a escuchar esto, a ver qué tal. Sabéis que yo no soy muy carrero, pero bueno, esta gente no lo suele hacer mal. ¡Vamos para allá! No suena a nada, ¿no? No sé cómo meter una hostia. Buen videoclip, ¿eh? Que también os digo, es normal que no paren de acercar, porque es que esto tiene dos días, ya va para las 500.000 visitas. O sea, si sigue funcionando, obviamente no van a parar. ¿Sabes? Pero se ve en el carro full, ¿eh? Se ve en el palo esto, ¿eh? El no poder separarte de mi vida hasta me cansa, pero habla, comunícame lo que te pasa, pero si ya no déjame solo y por favor avanza. Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo, por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo. Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta, por más que dale, no logro que me des una respuesta. La cosa es que a mí me motiva, la relación se fue en un declive. ¿A qué me suena? El carro recoleado. ¿Dónde dice eso Jairo Vera? Ha pasado, el carro recoleado. En Alobio Remix, puede ser. No me acuerdo, pero me ha recordado mucho. La relación se fue en un declive. Mi mente me dice que la única vez que se siente viene cuando escribe. Yo moré que sin ti me moría, pero sigo esperando ese día. Estoy solo con la cuenta al día, porque no te pusiste pía. Ahora me toca vaciar botella, mirando las estrellas. Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella. Ya no hay nada que me llene, con tanto de 20 y de 100 y nada se siente como cuando... Es que Jairo es muy bueno, hermano. Es que no me trae de sentido. Nada que me llene, con tanto de 20 y de 100 y nada se siente como cuando... Cuando te vienes, me toca normalizarme a estado mental y aguantar que el dolor me queme. Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo. Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo. Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta. Por más que te hable, no logro que me des una respuesta. Si es de 0, si es de 0. Si no estoy con usted, estoy con el meo estrés, ¿no? No me gusta. 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 No te sé que estás yea страшна. No te preocupo. No te preocupes. No te preocupes que no estás oye. No te preocupes. Y es que no te preocupes iscen持 en mi vida. decir que ya te superé pero es que no puedo por más que lo intento escucho un carro y te recuerdo de nuevo quiero decir que ya te superé pero es que me cuesta por más que dale no logro que me des una respuesta y es una de una transición comunícame lo que te pasa de la espera se siente que no hay un hogar en esta casa mami que pasa ya ni te ha quedado buenísimo el vídeo quiero decirte alguna cosa que no quiero decirte que no daría todo ha saltado muy poco de alquiler 7 07 qué feo no lo había entendido se puso super contento el jairito no era suyo era mío ya basta ya el que te pone a perrear y a llorar para que te enamore ese silencio no lo entiendo me gusta y a la vez no es como bueno qué pedazo de carro es un pedazo de carro nada más gente espero que os haya gustado la reacción si es así dejar un pedazo de like, suscribiros, activar la campana, seguirme en instagram arroba eduquid, nos vemos en la próxima ¡Gracias!